Oh no, oh no, oh no, hey yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el flash Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy intentando parlo sin ningún aburo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Tan despacito, quiero desnudar cabezos despacito Tengo las paredes en tu laderito De hacerle tu cuerpo a tomar un grito Lluve, llueve, 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 llueve Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y tu favorita mente Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvide el espabellido Si te pido me someterlo Yo sé que estás buscándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy tratando y dádolo Sabe que tu corazón conmigo te hace matar Sabe que ya me vaya buscando de mi mata Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo vida, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Lo que eres valencia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabe si eres azul, rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si tú estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laderito Y hacerle tu cuerpo a tomar un grito Lluve, 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 lluve Quiero me bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Más gritos favoritamente Y déjame sobrepasar tus horas en el peligro Hasta provocar tus gritos Y también eres tu abrigido Despacito Vamos a volver a una playa a Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.